En mi mente espera lo nuevo de mi hermanito, Magillo, de Llave República Dominicana, le habla Coco el Príncipe Puedo ver en tu mirada, Magillo, tantas huellas de dolor, temáticas, que alguien antes de mi te ve Creativo produciendo Aún es mucho a la distancia, no separa tu temor, abra un poco de ti, por favor Yo te pienso demasiado y demasiado pa' mi poco, porque poco viene siendo chin y tú me tienes loco En ti me enfoco, cuando te veo linda me sofoco, porque sé que estás buena y te enamoran, eso es todo Una persona celosa nunca deja de celar, por más que disimule siempre se pone a maquinar Yo no soy como aquello que utilizan las mujeres, que se sienten hombres saciando sus placeres El mundo da muchas vueltas y cambiamos pensamientos y por llevarnos de placer hacemos lo que no queremos Y pecamos, vamos en contra de la voluntad, pedimos oportunidad para después volver a fallar Tú y yo juntos pa' siempre y siempre junto con nosotros, hasta que llegue la vez y también se una con nosotros En la segunda vida vamos a cazarnos de nuevo, que Dios sea el que nos une, matrimonio allá en el cielo Ignora el sufrimiento y escucha el sentimiento y agárrate de mí que el daño se lo lleve el viento Soy sincero y Dios que me castigue si te miento, ven dame tu mano y vamos los dos a correr por el cielo Puedo ver en tu mirada, tantas huellas de dolor, que alguien antes de mí te dejo Aún es mucha la distancia, no separa tu temor, abro un poco de ti, por favor ¡Vallillo! Llegale, el creativo produciendo Temáticas El aire La maravilla David nunca guarde Allá en Italia Déjale Indistifícate manito Temáticas El álbum De mí hay que hablar si de calle se trata, ubica que eso de lejos se nota No te viva la película que aquí muera tal prota Me computé y la maldad se me brota Suelta este tabaco en banda y consume este rap pa' que te ponga en nota Pásate pa' yo dejarte todo tirado como mi flow Que lo hacemos bajo perfil, no me gusta eso de hacer show Prendemos una sierra y subimos un dembow Y a tu mujer te la dejamos ancha como un polo chévere Yo lo detallo como un betallo, pa' mí tú eres un gallo Y si te hicieron aún es porque ampallo Si te estoy midiendo corre porque yo no fallo Y tengo una 45 que suelta los tiros como si son gallos Soy del mecánico y de Wendy y la estilista del salón Si tú eres más loco que yo cae preso y comete un mojón Soy el tiro inesperado que llega contigo a home De la loquera auténtica aunque me hagas quitado el pajón Por ahí hay muchos que viven tirando puya en sus canciones Eso mismo tan loco que yo hago un disco y lo mencione Hater, lamento ser quien te decepcione Pero es que no tengo tiempo, estoy que escribo mientras tengo relaciones Me vivo curando un mundo y tengo un trozo de seguidores Si la envidia es una enfermedad espero que te mejore Lo que yo hago es cura, en serio dudo que tú lo mejores Porque el que sabe derrame pide a mí que lo asesore Basta de Pancho Villa, me tienen que ponerse de rodillas Porque lo en sí que no tan, yo lo vine a dejar en camilla Llegué dispuesto pa' armar una guerrilla Y traje una lluvia de rima que yo dudo que lo aguante en tu sombrilla Bárate los moños y date jeringuilla Que tú estás caducado, a ti cualquier novato te lleva a la milla Te quería sentar y te quitan la silla No la vemos pa' sonar, porque el estilo que yo tengo no se humilla Temáticas, el álbum Tienen que danos bandas, somos reyes de la fama Estamos cantando rap desde cuando tú nos pensabas Deja tu falacia que yo sé que tú nos alabas Un featuring de nosotros es una bomba, Yugi Llama Tu sueño sé como nosotros y nosotros no como tú Somos los originales y ustedes los bajamos F13 desde el cielo pasándome los poderes Diciéndome, vallillos, dale que yo sé que puedes Advertencia, socio tú no tienes resistencia Te mandamos para emergencia, así que nos pidas clemencia A mí no me entiendes ni siquiera ni la ciencia Yo no tengo paciencia y se me olvidó la conciencia Se despertó la bestia, se amó el corre-corre Cansado de los bloques, estamos controlando torres No me hable de calle, que yo soy de la avenida Pa' tu oído, medicina y pa' tu mente Díname, yo no me puesto la mitad del diente Porque yo no quiero Porque tú he baqueado de nuevo y no me hace falta dinero Yo te doy pa' que abandones Pa' que suplique y me llores Y si vienes con tu coro, tengo una caja de condones A mí no me catalogue que tú ni siquiera piensas Soy artista y a veces me le encontro hasta la prensa Yo no tengo represa, loco relajo con pesa Próximamente, vallillos de gira por Filadelfia Tema de casa, el álbum Te pido por favor Que no me dejes Temáticas Yo sé que los hombres no lloramos El álbum Pero hay veces que necesitamos desahogarnos Me dan ganas a veces de quitarme la vida Porque yo halló que esto no tiene ni salida Quieres terminar conmigo por mis errores Pero yo te pido por favor no me abandones Yo sé que yo he cometido mucha Y que conmigo tú cogíos pilas de lucha Pero te quiero y esa es la verdad Que contigo es mami chula que me quiero casar La vida entera vivir junto a tu lado Quiero estar contigo como bon en los helados No de aquel lado sino de este lado chula Así que no le para nada yo pienso en ti desde la cuna Tú dirás que yo soy un hablador Pero por ti es que palpita mi corazón Me sube la emoción cuando veo tu foto Lo que pasa que yo tengo el corazón roto Porque yo sé que te hice daño Y que te hice sufrir en los pasos de los años Pero tengo a recompensar haciéndote infeliz Infeliz me siento cuando tú no estás aquí Dímele que sí ¿Qué te pasó? ¿Qué te apartaste de mi lado? Mi corazón completamente destrozado Ya no hay amor, ya no hay amor Se terminó Sin avisarme te marchaste Y no dijiste adiós Déjame decirte lo que en verdad yo siento A nadie le importa que peleamos y volvemos No pertenecen a nuestros sentimientos Que son creados por nuestros pensamientos Tengo una mala forma que aleja a tu persona Pero quiero decirte tú eres dueña de mi zona Por favor no me dejes, yo prefiero la muerte Ven que yo me conformo nada más con tenerte Aunque sea de lejos Mira me miro en el espejo Me veo llorando como un maldito pendejo ¿Y qué fue lo que me hiciste mami? En verdad contigo siento que me gano el Grammy Quiero decirte lo que yo siento por ti Ven hacia aquí y dime lo que sientes por mí Dame la oportunidad, sí, la oportunidad Y vamos a formar parte de la eternidad Oye, no le pare que yo te sigo pensando Amando, buscando, extrañando Un trozo de cosas que no puedo ni decirte En verdad, esto no es un chiste ¿Qué te pasó? ¿Qué te apartaste de mi lado? Mi corazón completamente destrozado Ya no hay amor, ya no hay amor Se terminó Sin avisarme te marchaste Y no dijiste Y no dijiste Tú no sabes Tú no sabes Te vas a ir Bajillo MC El artista de Gémini 215 Latin Music Légale al formato de 1 Que es lo que De 1 y de 2 Acero, níquel Masoquista Masoquista No masoquista Tú eres una masoquista Masoquista ¿Qué es lo que? Masoquista 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 Tú eres una masoquista A ti lo que te gusta es que te den, que te den Te gusta que te den, dime que es lo que Tú no sabes que yo comencé Lo hice así, lo hice al revés No le pares mami, dime que es lo que Ando cool, siempre bubalú No le pares, vine a darte la luz Donde haceroníquel, tú sabes montando Y la liga la estamos matando Masoquista, masoquista, masoquista Tú eres una masoquista Masoquista, masoquista, masoquista Tú eres una masoquista A ti lo que te gusta es que te den, que te den Tú eres masoquista y te cotiza Dealing Profession que es dos grandes ligas Haciendo una vaina loca y diferente Y en Filadelfia lo sabe la gente A mí te gusta que te den y también recibí Mami siente el ki, me he comido esa yayin Que te den, que te den, eso es lo que tú quieres Que te den, que te den, eso es lo que te gusta Masoquista, masoquista, masoquista Tú eres una masoquista, masoquista Masoquista, masoquista, masoquista Tú eres una masoquista A ti lo que te gusta es que te den, que te den A ti lo que te gusta es que te den, que te den A ti lo que te gusta es que te den, que te den, que te den Masoquista, masoquista, masoquista Tú eres una masoquista Masoquista, masoquista, masoquista Tú eres una masoquista EO, esto es una super, mega, ultra Así copa bacana, loquera Profesor Nobulto, dos quince, Latin Music Llegale, Daddy D Dile que sí Acero, Miquel Otra dimensión, Estudio Angie Ángel, que anda por el que de los míos también Nobulto, ves que lo que todo el mundo activo Que en esta vuelta nos metimos O nos colamos, como quiera lo hicimos Aquí estamos claros de lo que queremos Bajillo Con el demente Pero nunca retrocedemos JJP Produciendo Aquí estamos claros de lo que queremos Trabajamos con perseverancia Pero nunca retrocedemos Aunque todavía no vemos ganancia Yo he fracasado filas de veces Por culpa del egoísmo Por la envidia y los problemas Y también los malos amigos Es que esta maldita vida Si, mi maldita vida Tengo golpes en mi cuerpo Por culpa de la caída Lo que yo he vivido O sea, lo que yo he pasado Son cosas que en verdad Me dan vergüenza hasta contarlo Pero no puedo ocultarlo Obligo, tengo que soltarlo Soy un hombre Pero son muchas las veces Que he llorado En mi cama me he jencado Y a Dios yo le he pedido Que me ayude Que él te aclaro Que yo no soy un mal hijo A mí me cerro Pileporta Y mucho más Dos de la espalda Y me doy cuenta Que a veces el talento No vale de nada Mi sueño es ser cantante Y en mi mano Tiene un Grammy Que me intrepiten En la tromba roja Y que me vea mi mami Que se sientan orgullosos Los que me vieron luchando Y que se sientan mal Los que las fuerzas me cerraron Los como humillaron Y me desacreditaron Que yo lo quiero Un canto malo Que no iba pa' ningún lado Yo nunca me detengo Y si me caigo Me levanto Dios ayúdame Tú sabes que el diablo Me está tentando Hacen, hacen tu a mi talento Porque vengo desde abajo Hacen, hacen tu a mi talento Haciendo mi trabajo Hacen, hacen tu a mi talento 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 Porque vengo desde abajo Hacen, hacen tu a mi talento Haciendo mi trabajo Hacen, hacen tu a mi talento Hacen, hacen tu a mi talento Hacen tu a mi talento Forrao de cuarto Con pila de mami bonitillo Tú sabes, especial como el salami Wow, mami Suena bacano Pero la realidad Es que yo soy pobre Y he vendido hasta cobre Pa' hacer placa con mi nombre Quiero ser un gran hombre Como Duarte Como Sánchez Como Mella Ejemplo de superación Como Sammy Como Juan Luis Guerra Con todas ellas Yo quiero la paz Yo no quiero la guerra Pa' los demagogos Que en la puerta me cerraron En el futuro quiero ser yo El que se la cierra Hacen, hacen tu a mi talento Porque vengo desde abajo Hacen, hacen tu a mi talento Haciendo mi trabajo Hacen, hacen tu a mi talento Hacen, hacen tu a mi talento Con la rabia de un toro Ubica mi lesnico Que algún día yo voy a llegar al�도 Son, 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 son pila de CD Lo que he regalado Y cuando doy le par de en el zapacón tan botao Cosotras ya me han dado y que demente yo te voy a invertir Pasan días, pasan días, no lo veo por aquí Ya yo no me freno por ningún guaremate Que me diga que me quite de esto Que yo no hay dinero y que estoy lento No, porque aquí sobre el talento Gente que me da con esa Gracias por su opinión Porque soy lo primero en darle un view a mi canción Porque soy lo primero en darle un view a mi canción Mi meta no es ser millonario Primeramente soy artista Pero soy una persona igual que ustedes que tienen necesidades Igual que otra persona debe ver comer correr Así que reflexiona Yo no soy marioneta y el que me engaña es porque quiero Cuando duermo yo no sueño tal vez porque no me acuerdo Porque cuando me levanto todo yo lo veo negro y es perdón Pero nunca he tenido fama de ladrón No me dio mucha educación pero de algo me sirvió A mi papá nunca lo dijo, nomás lo necesitaba Y el fracaso me enseñó que persona no se confiaba Soy un tigre, mírame flow y también lo tatuaje Son personas ignorantes que se llevan de la imagen Que me entiende, no el que quiere Sino aquel que puede Inténtalo, ven y repite el disco dos mil veces Esta es la conversación Entre el hombre y el hombre y el hombre Te maté, el álbum Científico melodía Produciendo Si Dios existiera tal vez yo tuviera suerte Si Dios existiera en mi vida no hubiera muerte Si Dios existiera hubiera escuchado mi oración Cuando le pedía por mi padre en aquella ocasión Orándole yo le decía que siempre le serviría Con la condición que él a mi padre lo salvaría Pero no lo hizo, lo dejó morir en aquel día Por eso te tengo odio y rebeldía En ti ya yo no creo Ahora mismo me considero ateo Porque después de ese día todo lo que me pase feo He sufrido y no permito que tú estés conmigo ¿Cómo puedes decir que eres mi mejor amigo? No sonrío, de a día hace mucho que no soy feliz Ahora mis hijos no podrán ver de donde mira Y me siento solo Me quitaste a mi gran tesoro Me desbarato por fuera y por dentro lloro Estas fueron las palabras del hombre hacia Jesús Que estaba dolido por la pérdida de su padre Él creyó que Jesús habría sido injusto con él Entonces esta fue la respuesta de Jesús hacia el hombre Explicándole por qué pasaron las cosas de esa manera Yeah, dice Escúchame, vengo a hablarte Iniciando con te amo Yo también pude sufrir y no morir en la cruz En vano la sangre que derramé Lo hice porque te amé y aún te amo Y por los siglos siempre te amaré ¿Cómo puedes pensar que quise yo hacerte daño? Tú antes me querías, ahora soy yo el que te extraño He visto como lloras y como sufres a sol Y todavía sigo esperando el día que me digas hola También estuve ahí cuando tu padre falleció Su propósito en la tierra Él ya lo cumplió, por eso me lo llevé Él está conmigo y te ve Así que levántate, vamos, camina en fe Te daré yo nueva fuerza, te bendeciré Glorífica mi nombre y la victoria te daré En tu vida, será mi voluntad si lo desea Siempre estaré contigo, basta que me creas Todo en la vida pasa por un propósito Dios es el único que sabe lo que hace El mágico es el álbum Allí yo Científico Melody Produciendo Daddy D, dígale que sí Yeah Baby Nunca Juárez reportándose de este lado del mar Tú sabes, de aquí, desde Italia Apoyando a mi hermano Vallillo Dale de luz, Valli, que tú eres duro Cometelo Temáticas, el álbum En toda parte del mundo Hay una persona Que confía en mí Y apuesta a todo a mí Que no son fanáticos Pa' mí son amigos Y con esta vida me siento bendecido Yo sigo siendo artista aunque no tenga dinero Los malos momentos son como los pasajeros Me siento orgulloso de lo que yo tengo Me siento bien por lo que no tengo Si Dios no me lo ha dado Porque todavía no me lo he ganado ¿O será que no es mi tiempo? Sigo pensando en qué será mi futuro Porque todavía no estoy asegurada Cada vez que me encojono Yo cojo pa'l estudio Controyo una escalera de letras Y a Saturno Cuando caigo Yo mismo me levanto Si no te gusta el rap De tu casa Saca el radio Si no te gusta Lo que yo estoy diciendo Acotúmbrate Que esto es lo que se está viviendo Yo soy más rapero Que muchos raperos Que dicen que son raperos Y en verdad no son raperos Ponen pero Porque le hace falta la temática Un poco de práctica Y también la táctica Tan quedado como en los tiempos de Atlántica Son analfabetos Y conocen la matemática Poco a poco se me para el corazón Si en verdad me está llevando El hombre del tenedor En el nombre de Jesús Yo sigo luchando Aunque cuando yo esté grabando Yo siga sudando Soy humilde Y mis amigos Saben que no miento Mi garganta lo utilizo Como arma de reglamento Tus palabras no me llegan Y tu envidia ni me topa Lo tomo de ridículo Todo aquel que hable de ropa Muchas gracias al que me oye Gracias al que me da view Gracias al que me critica Y la persona como tú Que es una virtud República Dominicana Estados Unidos Europa Francia México Argentina Argentina Todos estos países apoyan Este movimiento Son grandes seguidores Porque he recibido muchos mensajes De fanáticos De todos estos países Que se comunican a través de las redes sociales Conmigo Gracias de verdad por el apoyo Va allí yo Con el creativo En los controles exactement En los controles Sonos El tarifa Y ahora que me viste con otra, te quiere decir que arrepentí. Me dice bandola, me engañaste, pero a mí ya eso no me importa, porque ahora yo tengo otra novia que me trata bien y me da pile nota. Y me da pile nota. Usted me pegaba los cuernos y me decía, dije, que me amaba Después que gaste dos mil cuartos, un palomo, tú me diste banda Usted me pegaba los cuernos y me decía, dije, que me amaba Después que gaste dos mil cuartos, un palomo, tú me diste banda Cuando yo estaba pa' ti, tú no estabas pa' mí Y ahora que me viste con otra, te quiere decir que arrepentí Cuando yo estaba pa' ti, tú no estabas pa' mí Y ahora que me viste con otra, te quiere decir que arrepentí Usted me pegaba los cuernos y me decía, dije, que me amaba Después que gaste dos mil cuartos, un palomo, tú me diste banda Usted me pegaba los cuernos y me decía, dije, que me amaba Después que gaste dos mil cuartos, un palomo, tú me diste banda Internacionalmente, pa' allí yo Llegale, llegale, acero níquel, otra dimensión estudio Nosotros estamos evolucionando el género Identificate, manito, dile tú, figa Yo pensé, escale, confló, diéreme, volo cuarenta y siete Capillán Madre, llegale, llegale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!